Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Este es el programa número 29 de Escuela de Periodismo. Te doy la bienvenida. Si es la primera vez que lo escuchas, espero que lo que encuentres aquí te resulte interesante y te invito a bucear un poco en los anteriores programas en los que puedes encontrar contenido relacionado con diferentes áreas del periodismo, desde las redes sociales, la innovación, el emprendimiento o la comunicación corporativa, por ejemplo, con diferentes profesores, periodistas, que han pasado por el programa y que nos han dado su visión de las diferentes áreas del periodismo. Y hoy vamos a ampliar un poco los contenidos de este podcast con un tema que no había tratado todavía. Hoy vamos a hablar de periodismo deportivo y concretamente de periodismo deportivo de calidad. Y para hablar de este tema he invitado a José Luis Rojas Torrijos. José Luis es posiblemente uno de los mayores estudiosos y divulgadores del periodismo deportivo en España. Es periodista y es profesor de periodismo en la Universidad de Sevilla. También es asesor de calidad e innovación periodística en el diario Marca y participa en diferentes foros, másters y cursos de diversas universidades españolas. José Luis tiene un blog que se llama Periodismo Deportivo de Calidad que está concebido como un espacio destinado al estudio del uso del lenguaje y de aspectos narrativos y éticos del periodismo deportivo, que es muy seguido su blog y que es muy recomendable. Desde aquí te lo recomiendo. Desarrolla además una intensa labor de divulgación, no solamente con el blog, sino también tiene varias obras publicadas y en redes sociales, donde comparte muchísimo contenido de gran valor, siempre desde la perspectiva de las buenas prácticas del periodismo deportivo. Pero además de todo esto, ahora acaba de publicar como coordinador un manual de periodismo deportivo en el que han participado 16 profesores e investigadores procedentes de 10 universidades de 4 países. Para hablar de todo esto, de qué es periodismo deportivo, de cuál es la situación del periodismo deportivo en España y de este manual de periodismo deportivo he invitado a José Luis. Buenos días, José Luis. Y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en el programa. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Oye, José Luis, ahora hablaremos, pues como decía, sobre todo lo que es del periodismo deportivo, cómo hay que diferenciarlo también de algunos formatos que están rozando más, sobre todo en la televisión y entretenimiento. Pero mi pregunta, mi primera pregunta es muy directa. ¿Se está haciendo ahora buen periodismo deportivo en España? ¿Cuál es la situación del periodismo deportivo en España? Sí, yo siempre que analizamos esta situación, esta cuestión, siempre partimos de una doble delimitación conceptual, ¿no? Primero hay que hablar de qué es periodismo y qué es deportivo. Yo siempre parto de esa pregunta doble porque es cierto que hay formatos, hay contenidos que se apartan de lo que podría ser considerado como periodístico e incluso deportivo. Y dentro de todo ese saco se suele meter, se suele mezclar a veces lo que es realmente periodístico de lo que no lo es, con lo que no lo es. Y claro, por ejemplo, tú ya lo has avanzado en España. Evidentemente hay una tendencia muy acusada, muy clara, sobre todo en el ámbito audiovisual, donde imperan ciertos programas que se apartan bastante de lo que podría ser considerado como periodístico al no dar prácticamente noticias, sino que se centran en el debate o en la tertulia o en la opinión. Y además de todo eso, pues se adereza con cierto condimento de espectáculo, de sensacionalismo, a veces en ocasiones pues de griterío y de contenidos que no tienen nada que ver con la competición, sino que se acercan más a lo que podría ser considerado como ámbito privado del futbolista o del entorno familiar o personal del deportista, con rumorología, más que noticias, con, bueno, creo que falta rigor en ocasiones. Y todo eso conduce a pensar en que hay, evidentemente, ciertos formatos y contenidos que no podrían catalogarse como periodísticos. Y por tanto, además, si hablamos de periodismo deportivo, ¿hasta qué punto puede ser considerado como deportivo aquello que solamente se ocupa de una modalidad y no siempre de la competición de esa modalidad? Por tanto, como digo, la pregunta de punto de partida es doble y cabe pensar en que hay formatos, hay programas, hay espacios que se alejan de lo periodístico. Dicho lo cual, también hay que decir que en los últimos tiempos se está potenciando un tipo de periodismo, sobre todo digital, que apuesta por nuevas narrativas, que es bastante innovador, que diversifica contenidos y fuentes y que, en ese sentido, sí se puede hablar de que hay un periodismo deportivo muy interesante que está proliferando también en el ámbito español y, por tanto, es digno de seguir y analizar, ¿no? Sí, ahora hablaremos de todas esas innovaciones o emprendimientos que hay en torno al periodismo deportivo con nuevos proyectos, como dices, muy interesantes, que abordáis en vuestro manual, ahora hablamos de él, pero ¿cómo ha ido cambiando el periodismo deportivo en España? Por ejemplo, ¿en los últimos 10-15 años se hace menos periodismo de investigación, por ejemplo, que se hacía antiguamente o no necesariamente? Bueno, da la sensación de que las fuentes, en este caso clubes y todo lo que es el aparato de comunicación de los clubes, que son cada vez más poderosos, marcan la agenda y determinan mucho, en cierto modo, los contenidos de los medios. Digamos que hay una dependencia cada vez mayor, en cierto modo, en el ámbito deportivo me refiero, de los contenidos. Si no se buscan historias, si no se investiga, hay una dependencia cada vez mayor de estas fuentes. Creo que son cada vez más poderosas. Hay un dato muy interesante que estamos estudiando precisamente actualmente con algunos profesores sobre cuántos periodistas trabajan actualmente para clubes y federaciones deportivas y cuántos periodistas deportivos hay en redacciones cubriendo esos clubes y esas federaciones. Bueno, sorprendería el dato a lo mejor de que se acerca bastante, incluso en algunos casos supera el número de periodistas que hay en ciertas ciudades trabajando para clubes respecto a las redacciones, que son, por desgracia, cada vez más meguadas, más débiles. El músculo periodístico ha perdido enteros, en muchos casos, frente a esa potenciación de la comunicación en muchos clubes. Por eso digo que esa situación, en muchos casos desigual, está perjudicando también a que se busquen más historias, se investigue más, se trabaja más los datos y porque la dependencia también económica y de intereses en general respecto a los clubes también hay que tenerla en cuenta. Los medios son empresas periodísticas y también el tener enfrentamientos o el tener una crítica muy enconada con ciertas fuentes puede también ser, en algunas ocasiones, un limitante, como se suele decir. Por todo eso, creo que hay una confluencia de factores que restringe bastante las posibilidades de investigación de los medios deportivos. Son poco personal. Hay una... Enfrente al otro lado de la trinchera hay un aparato muy poderoso y todo eso también es, como digo, determinante para comprender, en ocasiones, que no siempre, por qué se investiga poco en el periodismo deportivo. Bueno, todos estos temas y muchísimos más forman parte de ese manual de periodismo deportivo que estáis presentando, que habéis lanzado, es el libro de una obra colectiva que tú coordinas y que, bueno, pues repasando un poco los capítulos se habla de emprendimiento, de innovación, que lo hemos amuntado, de los géneros, de las nuevas narrativas, de la ética, del periodismo, del deporte femenino también, del deporte femenino que ahora hablaremos, la visibilidad que tiene la mujer en este periodismo deportivo. ¿Por qué este manual? ¿Cuál ha sido la pretensión? ¿Y a quién va dirigido? Cuéntanos. Pues sí, esta idea del manual de periodismo deportivo nace sobre todo a partir de conversaciones y encuentros que hemos tenido en estos años, profesores de periodismo de diversas facultades que hemos coincidido en congresos, en jornadas, en conferencias o en másteres, y todos coincidimos en la necesidad de lanzar o crear un nuevo manual. Primero porque la profesión, como bien sabemos, ha cambiado mucho en estos últimos años y porque el manual de referencia que seguimos manejando, que seguíamos manejando hasta ahora, el profesor Antonio Alcoba, del año 2005, ha pasado ya un tiempo y era preciso actualizarlo. Esa era un poco la primera necesidad. Por supuesto, hablar de lo que ha cambiado. Ha cambiado la manera de contar, la manera de producir, de distribuir contenidos, la relación con las fuentes, con la audiencia, todo eso está cambiando día a día. Y por tanto, todo eso era preciso llevarlo a un manual que también humildemente consideramos o consideré que era preciso que fuera una obra colectiva de forma que pudiéramos contar con muchas voces diferentes, expertas todas ellas, en sus respectivos ámbitos y campos y materias de conocimiento, porque así también podíamos aprovechar y potenciar mucho más y enriquecer la obra. Además, la obra, aunque es una versa sobre una especialización, un área de información especializada, tenemos claro que debía partir de la transversalidad, es decir, del análisis y de las referencias a todos los formatos, estándares profesionales, rutinas y prácticas que se están llevando a cabo en los medios de diversa índole, de información general. Las prácticas y los estándares profesionales son los mismos y deben ser los mismos para todo tipo de periodismo, y el periodismo deportivo está dentro de él. Además, prestigiar el periodismo deportivo que siempre, por lo menos a título personal, siempre he defendido que es una tipología periodística poco valorada con carácter general que siempre ha estado bastante lejos de la investigación académica. Afortunadamente, eso está cambiando y en los últimos tiempos se ha producido una especie de revalorización de la especialización en las universidades. Hay cada vez más oferta de estudios universitarios de posgrado. Hay 15 másteres en España, solamente en España, 15 másteres en sus diversas modalidades que se ofertan cada curso. Eso da una idea de la importancia que está adquiriendo esta área de conocimiento. También hay centros de estudios olímpicos, en la UCAM o en la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, la Cátedra del Real Madrid en la Universidad Europea. Es decir, hay una serie de centros y de instituciones que están apostando por la formación y la investigación en periodismo deportivo. Todo eso hace pensar en que era un momento importante para sacar esta obra y que viera la luz y, como digo, incorporar todas esas voces, esas reflexiones, esa visión, además, internacional que creo que es necesaria para mirar al futuro, ver dónde estamos y hacia dónde vamos, es hablar de culturas periodísticas, de sistemas mediáticos, no solamente de puertas para adentro de lo que se hace en España, sino ver qué se está haciendo más allá y por eso también se han incorporado profesores y investigadores de otros países a esta obra que, como digo, tiene ese carácter, actual, transversal, innovadora e internacional. Sí, y uniendo con lo que decías de prestigiar esta modalidad o este área del periodismo, esta especialidad del periodismo deportivo, decías que había 15 másteres, de hecho, hay muchos jóvenes que se acercan al periodismo, que entran a la Facultad de Periodismo animados por el periodismo, por el deporte, por el periodismo deportivo. ¿Tú crees que se está dando una imagen distorsionada a los jóvenes estudiantes que se acercan a las universidades con esta idea de ser periodista deportivo, con el periodismo que ven en la televisión o lo escuchan en las tertulias de radio, ese periodismo, lo hablaremos si quieres en profundidad, del periodismo de bufanda, ese espectáculo que comentábamos al principio, ¿se está dando una imagen distorsionada de lo que realmente es periodismo deportivo? Nuestra labor en la universidad sobre todo es no solamente dar a conocer, digamos, sembrar espíritu crítico también en los futuros profesionales, que conozcan y que piensen y que se formen para tener una opinión propia sobre lo que están viendo, leyendo y escuchando todos los días. En ese sentido, cuando nosotros abordamos la enseñanza de una materia como esta, evidentemente llevamos al aula el periodismo. La mejor forma de enseñar el periodismo es llevarlo todos los días al aula, como siempre se dice. Y en ese sentido, profesionales que se invitan para dar charlas, hablamos con gente también vía telefónica, vía Skype, hacemos análisis de artículos, vemos programas que se realizan, en fin, todo eso hace que se debata sobre el estado de la profesión y evidentemente los estudiantes pues tienen una opinión bastante formada o se está formando bastante su opinión sobre lo que están viendo y evidentemente se aparta mucho en algunos casos lo que se explica o lo que se trata de inculcar en el estudiante respecto a lo que se está viendo, sobre todo lo que se está viendo en muchos casos. Y creo que, bueno, creo que esa labor nos corresponde a nosotros, esa es la responsabilidad añadida que tenemos los que tratamos de contribuir a la formación de futuros profesionales, de abrir su mente y, bueno, de que tengan ese espíritu crítico bien formado para poder saber bien, a qué se refieren y de qué hablan cuando les toque hacerlo. Así que, creo que es un ejercicio interesante, es un reto, también os digo, es un reto el tener que estar con esa responsabilidad a diario y, bueno, y también intentar hacer las cosas bien, es lo que yo siempre les digo, que hacer las cosas lo mejor posible siempre. Sí, y en esta labor de abrir la mente a los futuros periodistas, también, de hecho, en la estructura del libro, viendo los primeros capítulos, le dais una importancia pues eso, fundamental, a los nuevos proyectos periodísticos, al emprendimiento, que es un capítulo, y a la innovación en periodismo deportivo, ¿no? Cómo se tiene que entender la innovación con la crisis económica, la crisis de la profesión, que desde 2008 me parece que la Asociación de la Prensa de Madrid calculaba que había más de 40 nuevos medios, que había, o sea, más de 400, perdón, nuevos medios que habían nacido desde 2008 hasta 2015, que es cuando se tienen datos, de 2015 a 2016, y una gran cantidad de ellos son deportivos, ¿no? Sí, ese censo que yo tomé como punto de partida de la APM lo he ido actualizando en mi blog y el censo actualmente puedo decir que hay, desde esa fecha de punto de partida la que se considera al inicio un poco de la crisis en España en 2008 hasta hoy son más de 70 medios deportivos, los que se han puesto en marcha, la mayoría de los cuales siguen todavía funcionando, algunos no, o incluso en algunos casos esos medios han evolucionado, ¿no? Y han dado paso a otros proyectos periodísticos o se han, o han sido incluso absorbidos por grandes medios también, ¿no? Que eso también es otra posibilidad interesante, ¿no? Que eso demuestra que evidentemente el ámbito del deporte se ha convertido en los últimos años es una punta de lanza del emprendimiento periodístico muy evidente y demuestra también que el periodismo deportivo también ha sabido dar soluciones a la crisis, ¿no? A partir de nuevos contenidos o nuevas formas de presentarlos, de apuesta por contenidos innovadores, por nuevas narrativas, partiendo además de ese caudal de conocimiento previo de periodistas experimentados que han dejado de estar trabajando por cuenta ajena para los medios, pero deciden reunirse y formar un proyecto periodístico propio, ¿no? Y todo eso creo que ha enriquecido evidentemente mucho el panorama mediático deportivo español porque evidentemente hay más pluralidad, hay más diversidad de enfoques, más pluralidad de fuentes, hay unos contenidos más diversos que están menos anclados en el cortoplacismo de la prensa diaria y, bueno, creo que es muy positivo, ¿no? En ese sentido creo que hay que estar pendiente de lo que se está haciendo porque, como digo, hay proyectos muy, muy interesantes. Sí, hay proyectos innovadores muy interesantes, no sé si me ocurre así, por ejemplo, El Enganche, ¿no? Que es una revista que se centra en deporte, en historias de fútbol, pero no en historias de la actualidad deportiva, sino en historias profundas y que también acumula o utiliza las nuevas narrativas y los nuevos dispositivos, por ejemplo, Podcast, hace un programa que también tiene su programa de radio o de podcast. ¿Es en esta unión del emprendimiento y la innovación donde hay futuro para los jóvenes periodistas? La verdad que sí, creo que esta es la combinación idónea, lo que sí es verdad que no es fácil. En el caso del Enganche que tú mencionabas, hay que decir que el proyecto El Enganche nace parte de un blog, se convierte en web, una web muy rompedora para lo que se conocía en España, deja de existir porque, como tal, deja de existir, pero ese proyecto continúa en formato radiofónico, en formato podcast. Es la misma idea, son historias, grandes historias en torno al fútbol internacional, cultura futbolística en torno al fútbol internacional, a partir también de un concepto muy importante que es esa marca periodística personal que también hay que señalar esa cuestión, ¿no? El periodista que adquiere un nombre, una reputación, un cierto prestigio o reconocimiento profesional es capaz también de abanderar ese proyecto periodístico a partir de una línea seguida a lo largo del tiempo en su blog, en redes sociales o en cualquier tipo de plataforma digital, se rodea de una serie de colaboradores y ese camino, esa trayectoria que ha descrito anteriormente le puede servir para avanzar hacia un proyecto mayor. Evidentemente hay un obstáculo con el que se suelen topar muchos de estos proyectos que es la poca formación empresarial que se tiene a veces para afrontar este tipo de iniciativas, ¿no? Y eso sí se ha convertido en algunos casos en un escollo que por un lado exige un mayor tiempo para que cuaje los proyectos o bien pues buscar alianzas para que ese proyecto pues se convierta en algo más sólido, más consolidado, ¿no? Hay proyectos muy interesantes, ¿no? Ecos del Balón que también ha pasado de ser un portal de análisis sobre fútbol que verdad, fútbol es el contenido más seguido evidentemente, eso es indiscutible, no solamente en nuestro país sino en la gran mayoría y a partir de ahí crea una programación radiofónica propia que por supuesto es descarregable en formato podcast y tiene un gran valor. Formatos que apuestan por el periodismo de nicho en deportes, ¿no? Esos deportes que están o que han estado durante mucho tiempo prácticamente abandonados, ¿no? Por parte de los grandes medios y que tienen un nicho por cubrir, tienen un público que está esperando que se les atienda, hay una demanda ahí por descubrir y hay algunos que lo están haciendo bien, ¿no? Maratón Radio, por ejemplo, con sede en Valencia, es un medio de radio digital que ha conseguido como, ha conseguido aunar pues lo que es el potencial de un deporte como es el running con una industria que hay detrás ligándolo además a un territorio como Valencia donde hay efectivamente hay una gran tradición y hay una, bueno, hay una gran armazón de este deporte alrededor. Creo que esa suma de factores, a lo mejor ese es un buen análisis prospectivo que te permita sondear cómo es el mercado, cuáles son las posibles demandas que haya de nicho o de especialización al respecto y un gran proyecto con contenidos y formatos bien pensados, evidentemente esa puede ser la suma perfecta para poner en marcha un gran proyecto si bien es cierto que además hace falta añadirle ese plus de visión empresarial porque sin ese plus a veces es complicado que salgan adelante este tipo de iniciativas y todo eso pero esa suma es la que al final te puede dar el éxito. Sí, en esto de la especialización quería ahondar un poquito porque yo lo veo en la universidad por ejemplo yo tengo yo doy clase aquí en la Carlos III en Getafe en Madrid y la especialización puede ser temática o puede ser también por área geográfica. Yo tenía un grupo de alumnos que bueno dos o tres eran muy seguidores del Getafe del equipo de fútbol del Getafe y empezaron aparte de tener su página web empezaron un programa de radio que se llama Oro Azulona y que se ha convertido en referencia en aunar esa afición del Getafe en torno a esa que retrámite los partidos no solamente del equipo ahora en segunda división pero también de las categorías inferiores entrevistan a los jugadores antiguos jugadores del equipo esa especialización geográfica es muy importante y lo que apuntabas tú la especialización también temática yo a los alumnos les hago mucho hincapié en la necesidad de especializarse en periodismo en lo que sea en periodismo ya sea económico o en deportivo porque hay muchos que tienen su interés en el fútbol lógicamente en el país en el que estamos tira mucho el fútbol pero les hablo si a alguien por ejemplo les digo si a alguien no sé le gusta mucho el hockey sobre patines pues puede especializarse en el hockey sobre patines y ser el periodista o la persona o las dos o tres personas que más sepa sobre el hockey sobre patines porque eso le va a permitir vivir en el futuro porque alrededor del hockey sobre patines o el badminton no sé con Carolina Marín hay una comunidad de gente que entusiasma el hockey sobre patines el badminton el fútbol sala ¿es un buen consejo el que yo les doy que se especialicen en algo en algún deporte específico o en alguna área concreta? no solamente considero que sea un buen consejo sino que yo lo comparto porque yo también es el consejo que suelo dar cuando nosotros ponemos en marcha asignaturas con proyectos periodísticos es decir pues hacer que los estudiantes pues desarrollen una idea de proyecto periodístico que sea viable a corto o medio plazo para ponerlos en marcha cuando ellos se titulen se gradúen uno de los consejos que se le da siempre es en el ámbito deportivo yo que estoy en Sevilla evidentemente el consejo que le doy es no hagamos nada ni de Sevilla ni de Betis porque eso es un mercado saturado busquemos otros posibles nichos que puedan ser desde el ámbito temático pues otras modalidades con clubes o con deportistas en un territorio determinado que tienen ya un cierto renombre cierto número de aficionados detrás una comunidad detrás a partir de la cual ir creciendo o bien evidentemente pues apostar directamente por lo local abarcando pues diversidad temática pero centrándolo en lo local y ahí hay medios hay ejemplos que sí están como el desmarque por ejemplo que es una una página web deportiva que está abriendo delegaciones en distintos puntos de España apostando por ese periodismo local o hiperlocal centrándose mucho en los equipos de la ciudad o de la provincia y en esos deportistas o clubes que tienen pues más arraigo y creo que así el periodismo deportivo local como se ha demostrado siempre no solamente en digital creo que también en la prensa local es muy evidente como se construye comunidad alrededor del deporte como el deporte es capaz de vertebrar ciudades y localidades incluso regiones cuando cuando se celebra algo y todo el mundo quiere ser copartícipe de ese éxito por tanto creo que ese ese elemento de vehicular digamos de la pasión y de unión de identificación con con la persona de tu ciudad con tu compatriota en algún momento dado es lo que realmente puede dar una dimensión importante a tu proyecto porque hay una comunidad detrás que puedes conseguir llevarte a tu terreno y por tanto creo que ahí el periodismo deportivo tiene mucho campo mucho campo no solamente como digo en el ámbito digital creo que también en todos los soportes teniendo en cuenta esa capacidad para llegar a la gente que la gente está muy predispuesta a seguir el deporte porque es una un contenido que engancha y por tanto moviliza bueno luego más allá de esta innovación de este emprendimiento en el libro también habéis analizado lo que es el periodismo deportivo pues los diferentes formatos básicamente en radio y televisión también Luis Miguel Pedrero ha escrito de la Universidad Pontificia de Salmanca ha escrito el capítulo dedicado a la programación deportiva en televisión ahí han proliferado mucho las tertulias deportivas en la en la televisión ese infoentretenimiento opinativo que hablábamos antes ¿eso también ha incidido en la manera de hacer los informativos de deportes de los de los telediarios? a mi modo de ver sí evidentemente el espectáculo se ha convertido en una estrategia llevándola al terreno empresarial como una estrategia de negocio evidentemente ¿no? y eso tiene incidencia también por supuesto no solamente en la jerarquización o los criterios de jerarquización de los contenidos que se llevan que se incluyen incluso los telediarios como como tú ponías como ejemplo la pregunta sino también a la hora de presentar los contenidos ¿no? ese espacio separado que siempre se ha hecho de deportes en un telediario ahora esa separata tradicional se le une ver a presentaciones de pie en un escenario diferenciado respecto al resto del informativo eso también es evidentemente una influencia que se trae de otros ámbitos periodísticos pero que se bueno se ha implantado en España primero en las televisiones privadas y también en la pública ¿no? bueno creo que es una manera de señalar que hay una diferenciación en el tratamiento informativo de deporte respecto a los demás porque al fin y al cabo esa manera diferente de presentarlo pues denota eso y evidentemente cabe analizar cómo se seleccionan y se jerarquizan los contenidos aparte de esa presentación y ahí evidentemente también tiene mucho que ver pues la parte empresarial cómo se abren los telediarios a qué espacios se les dan más minutos o más segundos cuál es el orden que se sigue qué deportes entran y cuáles quedan fuera y a partir de ahí pues uno puede relacionar cómo se produce cuál es el producto final con cuáles son los derechos de emisión que se tienen de las distintas cadenas de televisión cuáles son los temas propios o los que no son temas propios es decir dónde tenemos cobertura dónde tenemos cobertura dónde tenemos fuentes propias dónde tenemos fuentes ajenas y todo eso al final confluye en el formato que estamos viendo en informativo pero como digo el espectáculo de la estrategia como negocio que está repercutiendo creo que en algunos casos negativamente porque incide en que haya a veces criterios que son poco noticiosos o menos noticiosos y que haya verdaderas noticias que no entran o que se quedan relegadas a la mínima expresión creo que eso sí que es un ejercicio de autocrítica que hay que hacer no por parte de la profesión que el negocio evidentemente está ahí es innegable pero hay que buscar evidentemente pues una justa medida mínima porque lo periodístico al fin y al cabo es el producto que hacemos y somos periodistas sí decías autocrítica en ese sentido y también supongo autocrítica en ese periodismo no sé llamarlo de bufanda en el que el periodista actúa más como un forofo que como un profesional de la información parece que hay determinados programas sobre todo de fútbol en los que uno tiene que ser primero de un equipo y luego ser profesional de la información eso afecta a la credibilidad del periodismo sin duda alguna y creo que es poco profesional comportarse como un hincha aunque uno lo sea pero una cosa es ser hincha otra cosa es cuando tú eres profesional pues tú te diriges a una audiencia a un público y aunque solo sea por respecto a esa audiencia debes actuar con la máxima profesionalidad de rigor y respeto a quien te está viendo escuchando leyendo y creo que el problema del periodismo es si el periodista se rebaja al nivel del hincha la reflexión que acaba de hacer y eso lo hablamos mucho en la facultad es que la gente puede pensar y es cierto que cualquiera puede ser periodista entonces nos tiramos piedras contra nosotros mismos de esa forma incluso no solamente en el comportamiento que a veces es bastante reprochable sino también en el lenguaje que se utiliza las maneras el poco decoro lingüístico el hablar con un tono pues demasiado coloquial o vulgar en ocasiones creo que eso aleja aún más a lo que es ese tipo de contenidos y formatos de lo que debe ser la profesión y de los estándares profesionales y éticos y lingüísticos de la profesión creo que ahí hay mucho por hacer y la verdad que hay muchísimo por mejorar creo que soy bastante crítico creo que una cosa es hacer negocio y tener un buen share o tener muchos clics con ciertos contenidos en algunas plataformas pero creo que no se puede olvidar que lo principal es hacer periodismo entonces si no haces periodismo lo que tú estás haciendo evidentemente es otra cosa llámalo entretenimiento llámalo espectáculo llámalo show pero si ves un hincha de plató pues estás viendo un hincha de plató no estás viendo un periodista sí por eso además por culpa de todo esto yo creo que se sigue viendo el periodismo deportivo como un periodismo de segunda categoría por estos comportamientos claro y creo que esa se ve se ve se percibe y de hecho creo que hay cierta confusión por parte del gran público en ocasiones cuando se aglutina a todo lo que debe ser sobre deporte como periodístico se interpreta que todo es periodismo cuando yo ahí siempre trato de hacer un ejercicio aunque sea pretencioso por mi parte llamarlo así de pedagogía intentar explicar y lo hago en la facultad también de qué es periodismo y qué no volvemos al principio de la conversación y a partir de ahí empezamos a hablar si ya hacemos esta división de lo que podría ser considerado de qué debe reunir un contenido un formato para poder lo mínimo digo para ser considerado periodístico a partir de ahí hablamos el resto si no entramos en estos mínimos pues evidentemente ya hablemos de otro tipo de contenido del cual yo ya no evidentemente no sigo hablando me centro en lo periodístico entonces claro como existe esa confusión pues se suele meter en el mismo saco a todo y se suele decir siempre que bueno que el periodismo deportivo atraviesa una situación crítica que bueno que en España se hace un periodismo deportivo de muy poca calidad y se generaliza en ocasiones injustamente creo que también se hacen cosas muy interesantes muy buenas y programas excelentes lo que pasa que bueno hay que diferenciar y hay que escribar y hay que analizar y hay mucho por hacer sí pasamos de la televisión a la radio le dedicáis también un capítulo a la radio lo escribe Chelo Sánchez creo recordar que sabe muchísimo de radio ¿cómo son las tendencias? ¿cuál es la tendencia en la radio? ¿cuáles son los formatos? ¿ha habido evolución? ¿ha evolución en los formatos de la radio en los últimos no sé 10, 15, 20 años o se ha quedado un poquito estancada? ¿cuál es la visión ahí? creo que ha evolucionado bastante y además según comentaba la profesora pues hay muchas tendencias en la radio actual nos centramos en deporte pero no perdemos de vista como decía al principio las tendencias que son el marco de la radio en general en la cual se inserta el deporte evidentemente por ejemplo hablamos de periodismo móvil por radio de retransmisión y grandes eventos se hablan de contenidos complementarios y secundarios los extra radio se habla por ejemplo evidentemente del podcast que es un fenómeno emergente y que creo que bueno que ya es más que consolidado en otros países en otras latitudes periodísticas pero que en deporte en España pues todavía está emergiendo se puede decir el archivo sonoro la importancia de la nostalgia como valor periodístico también lo analiza la profesora en este capítulo los reportajes bajo demanda bueno que también es un formato interesante en ciertas plataformas y sobre todo la apuesta por la participación la participación de la audiencia en ciertos formatos radiofónicos que también creo que es creciente y por tanto muy muy interesante para entender también la evolución del periodismo que sitúa a la audiencia en el centro de todo a partir del cual trazar una estrategia de comunicación y de distribución de contenidos creo que todo eso está muy bien explicado en este capítulo y como digo muy muy interesante porque está cambiando mucho la radio otras dos áreas son que yo creo que son tu especialidad la ética y el lenguaje en el periodismo deportivo creo además que estabais haciendo ahora una especie de listado de frases hechas que utilizamos los periodistas deportivos que utilizamos todos los periodistas a la hora de referirnos al periodismo deportivo ¿cómo está la situación ética y también del lenguaje del periodismo deportivo? antes apuntabas algo de que muchas veces utilizan en ese show de las televisiones se utiliza el lenguaje impropio para un profesional de información ¿cómo está el lenguaje periodístico? pues sí antes que nada antes que responder te digo que el proyecto periodismo deportivo de calidad que nace como un blog en el año 2010 después de una tesis doctoral que también analiza un poco el uso del lenguaje en los medios deportivos de alguna forma se fundamenta o tiene como pilares por un lado evidentemente el uso del lenguaje y por otro lado el cumplimiento de esos estándares éticos de la profesión y en el ámbito lingüístico evidentemente se incide mucho en la tendencia y se observa mucho la tendencia en el ámbito deportivo a que hay mucho periodista deportivo que tiende a a coloquializar mucho su registro lingüístico de forma que se aproxima en ocasiones demasiado al registro coloquial del hincha y esa laxitud en ocasiones además lleva incluso a cometer errores e incluso caer en expresiones que puedan resultar un poco vulgares o malsonantes y también incluso a escribir como se habla en el registro escrito leer algo que es más propio del habla coloquial que de la escritura resulta bastante chocante bastante impropio ese tipo de tendencias también el abuso que a veces se comete de palabras extranjeras pero sobre todo la tendencia a lo coloquial creo que es más preocupante porque degenera a lo vulgar a veces y también el uso de clichés que no aportan nada a esas frases gastadas que comentabas también y tan manidas que bueno una y otra vez caemos en ellas los periodistas deportivos porque parece que es como obligado recurrir a ella siempre que se puede por esa especie de complicidad que se busca con el lector hay otras fórmulas más creativas más originales más atractivas de lograr enganchar a la gente no hay por qué recurrir creo que al cliché porque al fin y al cabo lo que en su momento fue una metáfora creativa más o menos bueno ingeniosa por parte de la persona que la utilizó por primera vez al cabo del tiempo cuando se utiliza tantas veces la metáfora se convierte en cliché por lo tanto creo que hay que procurar tener amplitud léxica y actuar con rigor también en ese sentido a la hora de manejar el lenguaje porque al fin y al cabo es tratar de hacer las cosas lo mejor posible y informar con corrección y con una diversidad en los recursos las competencias lingüísticas que sean manifiestas para mejorar el producto final creo que todo eso es un poco la idea y bueno sobre eso hablamos también en el manual sí porque al final no deja de ser el lenguaje la herramienta del periodista por supuesto escribimos nos expresamos y tenemos que cuidarlo nosotros somos responsables de trasladar un buen un buen uso del lenguaje y siempre además incidimos también en esa dimensión ética del lenguaje porque la elección de las palabras tienen también una dimensión ética evidente igual que los libros de estilo son un posicionamiento editorial del medio al mismo tiempo en el corpus de recomendaciones léxicas y de estilo que suelen incluir estos manuales también tiene un apartado ético o odontológico y esa elección de las palabras también comporta esa parte ética porque evidentemente cuando tú manejas ciertos conceptos ciertas expresiones a la hora de afrontar ciertos temas pues tienes que optar y esa opción a veces también implica una decisión ética pienso por ejemplo cuando uno escribe para un medio deportivo también se dirige a una audiencia que es muy amplia y al mismo tiempo diversa en televisión es muy manifiesto que hay mucha gente joven mucha gente apasionada del deporte pero que es menor de edad y por tanto se impregna mucho y fácilmente de todo lo que ahí se diga y se comente por tanto de alguna forma tenemos ese impacto esa repercusión de lo que decimos y de lo que hacemos en gente que se está formando y esa responsabilidad si queremos decir que es una responsabilidad social añadida pues nos corresponde también a nosotros a los periodistas deportivos y por tanto hay que asumir eso y eso es un compromiso más y entonces no se nos puede olvidar a la hora de utilizar el lenguaje eso debe estar presente se me ocurría también ahora escuchándote hablar también relacionado con la violencia en el deporte con la violencia en el fútbol que tenemos una gran responsabilidad los periodistas en cuanto a no incitar a esos comportamientos violentos que desgraciadamente se siguen viendo en los campos de fútbol o en otros deportes Sí, ese apartado también lo analiza el profesor Xavier Ramón de la violencia de Pompeu Fabra en el capítulo de ética muy relacionado con el mío sobre el lenguaje en el libro en el manual porque efectivamente uno de los rasgos que se observan y que son bastante evidentes en contenidos televisivos son que ciertos comportamientos ciertas conductas de personas que aparecen en esos programas de deporte pues solamente con los gestos con el lenguaje a veces altisonante que utiliza con la manera de dirigirse al interlocutor pues evidentemente no son a veces formas ni decorosas ni educadas para bueno, para entalar conversaciones que generan a veces en discusiones o en insultos o en palabras que digo pues no son adecuadas para un programa de televisión que está viendo todo el mundo y como lo ve todo el mundo pues al final eso tiene su influencia y se observa eso lo estamos viendo en campos de fútbol de los pequeñines que juegan a fútbol que hay tendencia a emular ciertos comportamientos no solamente de deportistas que también sino incluso de algunos periodistas pues o personas que aparecen en estos programas de televisión que son ya muy conocidos y por tanto tienen esa repercusión que digo esa capacidad para influir por tanto creo que hay que pararse a pensar a veces en que lo que decimos tiene esa proyección y que si es negativa es peligrosa y es dañina muy interesante esto que apuntabas de que no solamente los futbolistas por ponerlo en un deporte son ejemplo para los niños sino también los periodistas deportivos que los niños también ven los comportamientos de esos periodistas deportivos igual que imitan a los futbolistas también imitan a los periodistas en sus expresiones o en sus actuaciones los dos últimos temas que quería abordar contigo que también tratáis en el libro es el deporte femenino y el uso de las redes sociales el deporte femenino sé que tú eres bastante activo en la difusión de todo lo que es el deporte femenino de hecho esta mañana antes de nuestra conversación has tuiteado una portada de Superdeporte creo que era del diario deportivo de la Comunidad Valenciana que habría con una información de fútbol femenino ¿no? Sí un ejemplo muy interesante creo que demuestra que esa amplitud de miras no solo es algo que pueda aportar sino que realmente se ajusta a criterio periodístico y en este caso era evidente porque hablamos de lo que publicamos en Valencia un partido de dos equipos de la ciudad por tanto hablamos de comunidad es decir dos equipos que vertebran una ciudad porque atraen a gente que sigue ese equipo 17.000 personas estuvieron viendo ese partido ayer con lo que demuestra que son elementos objetivos para pensar en que eso puede interesar porque no puede ser portada un contenido que no sea fútbol masculino la tendencia habitual es pensar en que cuando se habla de fútbol es masculino por eso se le añade el adjetivo femenino yo siempre soy partidario de utilizar más porque me gusta más y creo que es más adecuado el concepto de deporte practicado por mujeres porque como digo me parece que si tenemos que etiquetarlo de femenino para diferenciarlo que sí que es necesario pero porque damos por hecho que todo el deporte es masculino y por eso todo lo que no sea hay que ponerle el adjetivo demuestra que esa amplitud de miras pues estamos llegando tarde los medios periodísticos a incorporarnos a una realidad que existe de hace mucho tiempo la mujer se incorporó al deporte hace muchas décadas obteniendo resultados incluso en algunos casos más importantes que los hombres se ha visto en los últimos Juegos Olímpicos en el caso de España hay éxitos notorios de grandes deportistas españolas que en ocasiones no han tenido la repercusión creo justa y necesaria porque más allá del día después y de que sea un título mundial o una medalla olímpica ahí se queda no hay un seguimiento no hay una digo con carácter general habitual un seguimiento de esos deportes porque a veces no tienen cabida o porque se arrinconan en breves y creo que eso es triste triste porque no refleja la realidad deportiva de un país y contribuye muy poco no solamente porque sean mujeres pasa también con otras modalidades sean hombres o mujeres que no reflejan lo que es la cultura deportiva de un país y por tanto no se contribuye a través del deporte a también formar a mucha gente en esos deportes yo recuerdo un ejemplo que siempre pongo en clase de lo que pasó en Brasil hace unos años cuando se convirtió en Brasil evidentemente como todo el mundo sabe un país futbolístico futbolero y de pronto su selección de balonmano femenino es campeona del mundo que tuvieron que hacer los grandes diarios de Brasil explicar con infografías y con especiales cuáles eran las reglas de balonmano y eran campeonas del mundo es decir que era un poco ir a toro pasado en vez de eso tenerlo ya de antemano más que trabajado y asumido o fomentado pues tuvieron que hacerlo a renglón seguido de un título mundial creo que demuestra mucho lo que ocurre cuando de pronto te encuentras con que tienes un campeón del mundo de un deporte sea hombre o mujer que no suele aparecer en los medios habitualmente entonces pues vamos un poco rezagados los periodistas bueno creo que también nos corresponde eso esa faceta pedagógica culturizante que tiene el premio deportivo que lamentablemente se ha abandonado en casi todos los casos si hablando y escuchándote y también desde el punto de vista de la profesión porque hay excelentes periodistas mujeres deportivas muy especializadas que prácticamente solamente toman notoriedad cuando hay juegos olímpicos porque son especialistas en determinados deportes minoritarios y que solamente se siguen cuando hay algún campeonato mundial algún juego olímpico todos tenemos nombres en la cabeza de televisión española por ejemplo que son excelentes profesionales mujeres y que desarrollan una gran labor de divulgación de esos deportes ¿no? si sin duda paloma del río por ejemplo sin ir más lejos es reconocidísima y prestigiosísima en su labor y bueno sí es verdad que lamentablemente esas especialistas tampoco tienen cabida en el día a día ¿no? pero a mí también me resulta muy preocupante porque no se suele prestar atención a este tema que es al margen de que hay también evidentemente una minoría en las redacciones de deportes que son mujeres si hubiera un mayor número de periodistas mujeres que hicieran deporte pues igual podrían corregirse ciertas cosas no digo que no pero me parece aún más importante que todo eso el hecho de que las fuentes se incorpore a la agenda temática de los medios deportivos un mayor número de fuentes expertas que sean mujeres es que hay muchas deportistas presidentas de federaciones especialistas en medicina en el deporte psicología deportiva no sé es que hay muchas y habitualmente cuando uno lee un artículo o escucha a alguien opinar en un debate o en una tertulia en cualquier tipo de programa son voces masculinas en su gran mayoría creo que ahí hay mucho por hacer realmente esa visibilización del deporte practicado por mujeres también pasa por incorporar más fuentes expertas mujeres a la agenda temática es un aspecto que parece ahí que está un poco como en segundo plano la gente suele pararse más en que haya más mujeres periodistas pero también es importante creo que haya más fuentes porque al fin y al cabo esa continuidad ese día a día periodístico con más mujeres debe pasar porque haya más fuentes por tanto es una labor evidentemente de responsabilidad de los directores de los medios que cuenten con esas fuentes que están ahí esperando a que se les pregunte sí, sí pues nada en todo este mix efectivamente de profesionales fuentes deportistas también árbitros en el deporte árbitras mujeres en el deporte todo este mix también se une con el último tema que quería tratar que es el uso de las redes sociales bueno tu cuenta de twitter ahora hablaremos yo creo que es un ejemplo de difusión del deporte y del uso de las redes sociales de utilidad de las redes sociales para difundir el deporte ¿cómo se están utilizando las redes sociales? desde la doble perspectiva desde el profesional o los profesionales de la información los periodistas pero también desde los deportistas no sé si esto lo habéis analizado también en el manual sí, sí en el manual el profesor John Bomer que es quizá desde mi punto de vista el máximo experto mundial en redes sociales y deporte actualmente me refiero en periodismo en ámbito periodístico de la Universidad de Pennsylvania State él se para evidentemente de analizar cómo ha cambiado cómo está cambiando la relación del periodismo deportivo con las fuentes por la incidencia de redes sociales sobre todo de twitter donde ya el deportista no necesita al periodista para ponerse en contacto y colocar su mensaje con la audiencia directamente va por su canal porque tiene su en fin tiene su timeline tiene su cuenta tiene sus seguidores y por tanto no necesita los medios para ir en rueda de prensa o para expresar su opinión sobre el partido ya lo hace a través de las redes sociales incluso a través de medios como The Players Tribune que también son medios que también surgen creados por deportistas al margen del periodismo por lo cual ya estamos viendo que la relación entre el periodismo deportivo y las fuentes está cambiando ¿no? ¿hasta qué punto debe plantearse el periodismo deportivo actual viendo esta tendencia que debemos ceñirnos tanto a ese periodismo declarativo a esa declaracionitis de toda la vida pues igual ya hay que replantearse eso porque si ya el deportista es cada vez más reacio a ir a ruedas de prensa y los clubes también a dejarle ir pues igual hay que dedicar más esfuerzos a buscar historias y a investigar más antes que a esperar a que el protagonista nos cuente lo habitual que es una rueda de prensa o un canutazo o un tipo de declaración ¿no? por tanto creo que eso ya de entrada está replanteando o debe hacer replantear la relación con las fuentes eso respecto a los deportistas que ya como digo tienen un canal propio muy potente aparte algunos lo han sacado hasta su beneficio propio porque se convierten en canales para conseguir sponsors para conseguir contratos para tener todo tipo de publicidad y bueno es un negocio para ellos también ¿no? y desde el punto de vista de la profesión creo que Twitter sobre todo también otras redes sociales son muy valiosas y que hay que saberlas utilizar porque pueden dar la opción no solamente para estar bien informados creo que es una herramienta fantástica para eso sino también para proyectar esa marca periodística personal y hacerse un hueco en el mercado sobre todo pensando en los jóvenes o la gente que ya ha menos tiempo que se está empezando ahora en el periodismo y creo que es una herramienta una plataforma muy interesante sabiéndola utilizar bien con criterio evidentemente con una coherencia cuidando mucho lo que se escribe porque un error te puede desfenestrar mucho tiempo de trabajo creo que te puede tirar por tierra mucho trabajo acumulado con esas claves se puede hacer un buen trabajo en redes y labrarte un nombre una reputación a partir de esa marca personal puedes intentar tener acceso a trabajar para otros o para crear tu propio medio de comunicación creo que es muy interesante lo que se abre a partir de este momento como horizonte profesional creo que EasyTwitter puede ser una herramienta que nos ayude a todos me encanta que terminemos esta conversación con ese mensaje hablando de marca personal porque es un tema en el que yo insisto mucho tanto en este podcast como en mis clases en la universidad o con las conversaciones con otros compañeros de profesión sin lugar a dudas tu presencia en Twitter también en otras redes sociales pero como decía sobre todo en Twitter tu canal tu perfil de Twitter es un ejemplo de cómo difundir contenido relacionado con el deporte y también cómo mostrar porque se hacen muy buenas cosas estamos hablando en España pero se hace muy buen periodismo deportivo fuera de España que tú lo muestras hay periódicos tradicionales como Le Monde o periódicos brasileños argentinos que hacen muy buen periodismo deportivo muy bueno buenísimo interesantísimo y creo que también cuando uno oye o lee que en España se hace mejor periodismo deportivo del mundo evidentemente yo no sé si la persona que lo dice ha podido tener la suerte que tengo yo de conocer pues muchas realidades periodísticas de periodismo deportivo en otros países yo creo que no que en España no se hace mejor periodismo deportivo del mundo creo que no se hace buen periodismo hay cosas muy interesantes tanto de nuevos medios como de periodismo local la prensa local en papel creo que está haciendo un gran trabajo también muy poco valorado habitualmente pero creo que hay grandes redacciones de deportes en muchos diarios locales en España creo que también se está mejorando mucho el contenido de diarios tradicionales y sus respectivas webs creo que en marcas se está haciendo un esfuerzo por la innovación se está haciendo cosas interesantes por ejemplo lo puedo decir de primera mano porque colaboro con ellos pero evidentemente creo que tenemos ahí referentes tenemos modelos que son de primer nivel yo creo que la redacción de deportes de Guardian en Europa es un referente de nuevo formato de nuevas narrativas en la web sus directos de eventos deportivos son espectaculares porque son dinámicos incluyen la participación del del usuario gráficos en tiempo real tiene muy presente por supuesto como digo los comentarios de los lectores las voces expertas que se incorporan en ese directo es decir se hace una labor muy potente en formatos se experimenta con los formatos creo que hay también L'Equipe en Francia ya no solamente porque es el diario de referencia de deportes en Europa un diario polideportivo que también marca diferencias en ese sentido sino porque también en sus formatos L'Equipe Explore por ejemplo que es su apuesta por las nuevas narrativas hace web docs hace long form hace videos interactivos hace formato podcast creo que bueno es muy muy interesante Sports Illustrated y también porque bueno no solamente la revista también es la biblia del periodismo deportivo estadounidense sino porque también en su página web también se han adaptado a los nuevos tiempos sitios verticales y le llaman ellos así a sus sitios de nicho especializados que coordina un gran periodista que es referente en su país de NBA de fútbol americano en fin de temáticas centradas en un solo deporte en Brasil creo que y en Argentina la creatividad latinoamericana hay que también tenerla en cuenta que hacen una gran labor en La Nación en O Globo por ejemplo bueno hay medios que son muy creativos que también están presentes en los nuevos formatos y por tanto esa confluencia de medios enriquece creo que es mi obligación si también estoy investigando eso pues tratar de que la gente los conozca al menos Bleacher Report Bleacher Report quizás sea también se me ha oído decirlo el medio nativo digital deportes pues de referencia también actualmente digo nativo ¿por qué? porque han sido los primeros quizás en que vieron esto muy claro que era Mobile First a diseñar todo su web para dispositivos móviles su aplicación Team Stream dirigida al hincha personalizar contenidos de servicio al hincha y por supuesto nuevas narrativas creo que bueno es medio pionero y vanguardista pero ya no solamente en deporte sino a nivel general creo que fue de los primeros por lo que tengo entendido en adaptar su web a pantallas móviles ¿no? hacerlo mobile friendly creo que bueno es medio de referencia más allá del deporte por tanto insisto el periodismo deportivo demuestran además que es innovador y que en ocasiones se encuentra menos valorado pero quizás por falta de conocimiento de que hay otro periodismo deportivo más allá del que conocemos cerca de nuestra casa por tanto hay que mirar más allá bueno pues nos has hecho una masterclass en cinco minutos de sitios que hay que apuntarse directamente para investigarlos un poco para seguirlos un poco para ver lo que se están haciendo porque como tú decías más allá del periodismo deportivo se están haciendo cosas de innovación que pueden marcar el camino que pueden dar ideas para la gente que está aquí empezando en el periodismo para profesionales que están o para medios de comunicación asentados y que quieren innovar José Luis ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿alguien que esté interesado? porque es una herramienta que puede ser útil para estudiantes para profesionales que están empezando para el público en general ¿dónde se puede encontrar este manual? ¿qué estáis empezando a comunicar a lanzar? Sí, sí ya empecemos con las presentaciones esta semana y ya se puede encontrar en la página web de la editorial que es Tirant Tirant Lo Blanche en la sección Humanidades que es la colección que publica el libro y por supuesto ya está en Amazon en Amazon ya también se puede conseguir o sea que y además eso es una obra que nuestro enfoque es amplio no solamente es evidentemente una obra práctica actual dirigida a estudiantes sino también al ser actual sirve también para que profesionales puedan un poco pues conocer lo último que se está haciendo y por tanto se le sirva le sea de utilidad en su práctica diaria en las redacciones por tanto es una obra con doble enfoque y que esperamos que tenga nuestra aspiración es que se convierta en una obra de referencia no solamente en España sino en otros países del ámbito hispano-hoblando y que podamos seguir bueno pues difundiendo lo que entendemos que es un periodismo deportivo de calidad en los próximos años bueno pues dejaré si te parece todos los enlaces eso a la editorial el enlace a Amazon en el artículo que acompañará en el blog a este programa y para terminar vías para ponerse en contacto contigo si alguien quiere contactar contigo pues las redes sociales donde estás presente en fin a tu página a tu blog tu blog donde interactúas también dinos un poco las vías de comunicación si bueno el blog periodismo deportivo de calidad blogspot.com ahí bueno tiene la sección abierta comentarios abierta absolutamente o sea bueno hay bastante participación o sea que es un espacio para comunicarse conmigo por supuesto twitter donde dedico más horas creo yo que a otra labor en mi día a día rojas torrijos en mi cuenta y bueno también por ahí podemos estar en contacto y bueno mi correo electrónico es rojastorrijos arroba gmail.com también pues disponible para que cualquier consulta duda o pregunta gustosamente atenderé a quien considere o sea que muchísimas gracias por haber contado conmigo para el programa y encantado de atender a quien se consiguiera interesado en el periodismo deportivo muchas gracias a ti José Luis por una hora que llevamos charlando ya casi una hora que llevamos charlando más lo que llevábamos hablando antes de empezar a grabar la entrevista dejaré por supuesto todos los enlaces también en el artículo yo animo de verdad a seguir por lo menos en twitter a José Luis ya estés interesado más o menos en periodismo deportivo en el deporte en general pero también como ejemplo de verdaderas obras de arte que lo comentaba él de medios de comunicación españoles pero también extranjeros que hacen verdaderas obras de arte con gráficos interactivos e innovaciones y que pueden dar muchas ideas y sugerencias por dónde puede ir el futuro de la profesión nada más José Luis ha sido un auténtico placer charlar contigo ya te digo hasta ahora muchas gracias por tu tiempo por aceptar y mucha suerte con el libro y bueno pues estamos en contacto muchísimas gracias y encantado un abrazo muchas gracias Luis pues hasta aquí la conversación con José Luis Rojas creo que ha sido realmente interesante la conversación para ver cómo funciona cuál es el estado de la situación sobre el periodismo deportivo en España en nuestro país y fíjate antes de despedirme que te recuerde dos cosas fíjate que la conversación ha salido varias veces la palabra podcast como algunos medios algunos periodistas están desarrollando su propio programa para su propio podcast para difundir su contenido y para difundir información como grandes medios de comunicación están utilizando esta herramienta como elemento para difundir contenido entre su comunidad por tanto como te digo cada semana si estás interesado en poner en marcha un podcast puedes echar un vistazo al curso Podcasting Power de Oscar Feito creador de la Academia de Marketing Online para aprender cómo funciona técnicamente un podcast cómo crear un canal en iTunes o en Evox cómo planificar los programas o las herramientas de grabación y edición de audio te lo repito cada semana lo has comprobado como en la conversación ha salido el tema podcast es un elemento que cada vez más se está desarrollando y muy importante que tenemos los periodistas para potenciar nuestra marca personal de la que hablaba al final con José Luis diferenciarnos podemos aportar valor difundir contenido crear una comunidad a nuestro alrededor o en torno a nuestro proyecto periodístico así que si quieres ver cómo es este curso accede a enriquebullido.com barra curso podcast y ahí vas a encontrar todo lo necesario para poner en marcha tu podcast y para posicionarte en un medio que está en pleno desarrollo no sólo aquí en España sino en toda Europa y por supuesto en Estados Unidos con un podcast te vas a diferenciar vas a potenciar tu marca personal y vas a poder llegar a una audiencia interesada en tu contenido y por último un pequeño favor este favor que te quiero pedir es que me dejes una pequeña valoración o una reseña en iVoox o en iTunes o que difundas este podcast entre tus compañeros y amigos con ello vamos a conseguir que el programa llegue a más gente y que entre todos podamos ir haciendo cada semana un poquito más grande este proyecto nada más muchas gracias por tu atención y hasta el próximo programa ¡Gracias!